hasta que te bote los dientes amor vas a estar a gusto después no te voy a andar pagando dentadura van a decir que porque voy a explicar porque todos lo tenemos amarrado ahorita mira thor últimamente se ha hecho un poco agresivo con las personas con las personas extrañas entonces hemos tomado la decisión de ver si se educa así un poco amarrado porque se estaba haciendo demasiado pero cabe decir de que cuando los perros están amarrados se hacen más bravos porque él si ve a alguien y cuando anda de loco pero igual puede asustar a alguien y entonces el jefe le contamos lo que pasó y dijo no dijo ni modo toca amarrarlo el detalle es ese de que cuando están encerrados y están amarrados todavía a pesar de que es el problema porque cuando anda libre pues aquí pasa bastante gente no es adentro de la sede entonces si llega a morder a alguien ahí es el gran problema porque sabe que se le tiró a una señora fue aquí si él todavía va a mordir todavía pero el jefe para prevenir mejor dijo que lo iba a amarrar porque no vaya a hacer nosotros abogamos por él pero ellos al jefe no que nosotros pasamos saliendo lo sueltan y así que miren la alma trabajadora la muchacha ve que más quieren con la alma que más quieren trabajadora fuerte bonita que más quieren con la alma pues cocinadora dora la explora chapea ay alma vaya miren miren la pira el y 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 es el hermano, ve que más quiere la Carmen con no, trabajador mejor no, no voy a decir nada pero que más quiere digamos, vaya miren la pira, él si es trabajador miren como trae, ay ve bien bonito ve que más quiere la Michelle con la pira trabajador 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 y trabajador que más quiere la pira pues sí suficiente miren que bonito viene dejando para que vean, miren aquí como está el montudo feo la idea es dejar así como va dejando la pira ahí, miren así para que vean que así vamos a trabajar aunque sea un poquito, verdad si fija fíjese si lo peor para dónde te pones así todo el calzón de Gatube le enseñan con el micro no le digas así a los niños y no hacía el calzón que anda pues yo ya no trabajo y por qué le andas viendo los calzones de Gatube le enseñan con el micro mira a mí no se vea así a donde más se abre y como y que no es que aquí uno le dice es que mira es que cómo es que es que ella no quería meter la pata y es por eso así siempre tiene que andarle diciendo y se le dio la vida y le viste la uña o el gato entero el gato entero dice no 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 callate pira maury maury ¿no le sobra alguna pala puntuda por allí? ah vaya ay cuadrado solo yo yo lo callé que hallaste una tortuguita ay una tortuguita ay tortuguita saca su cabeza ahí está ahí abajo es un casquete mula no es de las malas no es de las obvias saquen el sacate para no hacer casquete mula ya las conozco yo estos son los que le dicen chamarros a ustedes quiero ver ay hijo es que no te digo es que no te digo ¿qué es? no le decimos casquete mula chamarros quiero ver esta es la tortuguita mala que dice esta es la mala si es la que abre el aparachito este agarre cogeleos siempre están duras el carapacho no lo abren lo vemos miren yo la voy a dejar allá pero esa es la mentira la mentira que le decían a uno a los viejitos ¿de qué? una tortuga este hasta que el mar llenaba lo soltaban ajá es que los malditos hayan bien malditos mira a mi me mordió una vez de labio una una tortuga y pa que anda besa hijo una prima también me mordió una vez era una chiquitita ajá como mi mami siempre que encontraba allá en la milpa me llevaba porque a mi me gustaba entonces este y yo no sabía y la besé y cuando la besé es que es que porque besaba y no me soltaba es que chila porque andas besando las tortugas es que yo andas a ser chila porque a mi me gustaba entonces y desde entonces yo las tortugas siempre me gustaban pero ya no las podía besar es que son los sapos los que se besan jajaja pero es que la fatima se cansó de besar tantos sapos ay de veras pues tantas tortugas jajaja más callante que hemos besado las tuncas jajaja jajaja mide bien bonito dijo si si pero ahí viene la pira dejando bien bonito hay que dejar todo bien moldeadito mj mira la pacacar no la pira va dejando bien bonito por eso por eso usted tiene que ver un hombre lejiendo así di boñacho ya le ya leíste la pala a un hombre de verdad que vamos sacándonos nosotros pues bichuchillo las piernas las fue mirando las rodillas mañana ese walter ya es mucho ya la mujer trabajando y el hombre son viendo ya ha cambiado Walter eso solo córtame no que lo vamos a ir Walter no te va a decir nada Si pelear querés, pelea conmigo Que yo sí te voy a responder No, fíjate que cuando Cuando alguien quiere pelear Así como vos ahorita con Walter Lo que uno tiene que hacer, bueno el otro Es quedarse callado Y tal vez el que quiere pelear Ha de decir, callado lo dejé Más no sabes que te dejo con la palabra en la boca Verdad Yo estoy explicando, fíjate Vaya mía Hoy si andan trabajadores estos pichos Menos yo Para que veas, es que hoy Aventuras ha cambiado Si Viene renovado Nuevo Aventuras Renovación se llamó Oiga pues como ha cambiado Si Los pelear ¿Cómo es el nombre correcto? ¿El qué? ¿El tráiler? ¿El tráiler? Así son reno de aire Pero le llaman ¿El tráiler? No ¿Se han contabrado? ¿Por qué anda trabajando? Le llaman ¿Cómo le llaman reno de aire? O se me olvida ¿Qué es el tráiler? ¿Qué es el tráiler? ¿Qué es el tráiler? Jacob le dice Jacob 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 se llama el de la película Ajá ¿Eh? ¿Hablemos de película? Va por hueso Yo no estoy peleando con usted Porque me esté tirando monte Es que usted ya le ha dirigido El monte Ya Ya dejó eso Bueno hueso ¿Usted va repatando? No Este hasta aquí Yo le di de aquí por allá Y cuando uno va haciendo La chapoda Hay que dejar que haga Y después quitamos Nosotras Y va a salir esperando Con un cacica Además No Y me dice aquí Que nos puede dar con el corvo Como vamos atrás recogiendo Pero ese es el problema No hay problema Aquí tenemos el hospital El Macini Cerca pues Ay Ya le va a quedar dos meses Allá con la pira Si quiero ir yo Ahí va con un dedito Nada más Ahí Quebrado Y sale Con las patas Por delante Llevaba Pasó seis meses Allá esperando Que le pusieran un dedo Si Mejor nosotros Lo hubiéramos compuesto aquí Para quebrarle el dedo Para arreglárselo Para arreglárselo Se lo pudieron que quebrar De vuelta Porque ya Yo pensando en ir ahí Me desmanté Me desmanté Y ya está Mejor para que haga así Ya que le había pegado Al pobre bicho Se lo volvieron a destrabar Para que O sea que estaba igual que yo Si Así Con una gran culpa De mi verano Ay Pobre bicho Pobre bicho Ya le había encallado El hueso Y miraba Así como es Con ese gancho Que anda a hueso Le había pegado el dedo Tampoco Ya bromeamos Así es el de la patina Es que no te diste cuenta Yo voy a Colombia A operármelo Yo voy a Colombia A operarme La nariz A mi me duele por tiempo A Colombia Van a poner De chiches y nalgas No yo no Yo el dedito Voy a ponerme nuevo Pero el suyo El que tiene fregado Es el chiquito Por eso El dedito El dedo Por eso No le pensé que el otro Pensé que el anular También el otro Lo tengo así El anular también va Ay Entonces No Así de deforme ya Pero es que Este me lo herí Desde aquí hasta aquí Ay Fátima Es que los dedos Tengo así Y mire Y este Eber Como también anda un dedo Así que Que se voló un pedazo Y le quedó Como que te aguja El dedo Y estaba comiendo Estaba comiendo Así una tostada Aquel día Y estaba comiendo Así una tostada Y le queda viendo La tía Tere Mira Le dice Mira Eber Y te sirve Ese dedo Para agarrar Todavía Y más le sirve Cuando lo mandan A recoger Hojas Y al menos Sí Para tapiscar Para ir a A Y mírame Nosotros presenciamos Eso Y nosotros Le buscamos El pedacito Y le dimos Una bolsita Porque se lo pegaron Ya no se lo pudieron Pegar Y cuando ya lo vieron No se lo puso Chucar Las pedazas de carne Pues A los tres Mírense lo miran No A ese pedacito Hielo Le lo mandamos Ay no creo Se Y después van a echar ¿Quién crecemos Con otro video? Dúbbelo ¿Quién crece? ¿Quién crece?